Trinco Federal Si seguimos y barriamos, no podemos ir al hogar Evitame unos minutos, tengo mucho para más Arranquemos que no es tarde, no estoy listo para aclar No me arranquen las neuronas, no las puedo pilotear más Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Ya no vamos a dormir, o quizá no sea verdad No importa si no entender, yo disfruto mucho más Tierra seca, poco aire, magia negra y amistad Sobre un bocho estoy perdido Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tierra seca, poco aire, magia negra y amistad Sobre un bocho estoy perdido en Distrito Federal Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tengo vista de trabajo y no vine a trabajar Estoy loco, siento voces de ficción o realidad De arriba a ti es una fiesta, no nos para, te divas Tomaré a ti, se te gira, nos tuvimos que escapar Tierra seca, poco aire, magia negra y amistad Sobre un bocho estoy perdido en Distrito Federal Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Tierra seca, poco aire, magia negra y amistad Estoy loco, siento voces de ficción o realidad De arriba a ti es una fiesta, no nos para, te divas No vale a ti, se te gira, nos tuvimos que escapar Muchísimas gracias